A mí me ha pasado, sabes lo que pasa y hombres me van a confirmar Cuando tú empiezas a sentir algo, cuando, a ver, tú, ya pasó un problema en la relación Pero, a todo el mundo, a las mujeres también Bueno, ya, a las personas, cuando tú tienes un problema en una relación Y empiezas a sospechar algo, inconscientemente, porque todavía no lo haces consciente, sino inconscientemente A la madrugada, pasa lo siguiente Tú estás dormidote, sí, todo bien, y empiezas a soñar Que te es infiel, que le ves el celular y tiene full cosas Cosas así, full truchas, que le ves besándose con alguien más en tu cara Y cuando tú empiezas a soñar eso, muy seguido Es por algo, es por algo No sé, no, no, no creo en el cine, no, no, no quiero decir nada de eso Pero, o sea, es como que ya te las sospechas Es como que tu mente ve cosas, tu subconsciente ve cosas que tú no ves ¿Me entiendes? O sea, es como que vio algo en el celular de esa persona O vio algo aquí y que no le cuadró Y tú no le pares bola, pero aquí se queda grabado Y empiezas a molestarte, empiezas a molestarte, empiezas a molestarte Y dices, algo pasa aquí Y empieza, tres, cuatro de la mañana Bueno, a mí me ha pasado Tres, cuatro de la mañana a soñar Eso, eso, y sueñes y despiertes y se será No, no creo Ya cuando son dos, tres días, amigo Ya le salgo Vaya y revise ese celular Vaya y confronte a esa persona Vaya y dígale, oye, te voy a ir a ver Y le va a ir a ver y ahí le va a encontrar Te juro que sale, te juro, te juro ¿Qué tal, homies? ¿Cómo están? Yo soy Dani Sandoval Yo soy Charik Manco Y esto es No Cacho ¿Qué tal, homies? ¿Cómo han estado? Ya estamos en el episodio número 20 Ahorita venimos con un episodio un poco especial Interesante Interesante Cero furias en este episodio Creo que es algo de lo más común Así, esto de, bueno, San Valentín El amor El 14 de febrero No tanto enfocado eso Pero yo creo que más en las rupturas amorosas ¿Cómo se enfoca el 14 de febrero En las rupturas amorosas? Van de la mano Aunque no crean Yo vi puro video Ahorita no sé si te pasó Es como que entras a Insta o a TikTok Y te parece pura ruptura ¡Peso plum! ¡Peso plum! En el fin y con Termina con eso Y tiene que ver Justo antes del 14 de febrero Ajá Y sabes que es lo peor No sé si te pasa cuando un famoso Y tienes una relación O estás saliendo con alguien Cuando un famoso La, por así decirlo La caga, le engaña A la novia o al novio ¿Tu pareja se enoja contigo? Sí ¿Cómo que se sienten identificados? Sí Empiezan a subir estados de Todos los hombres son iguales Ahorita por lo que pasó Claro Se sienten identificados Con la situación de Nick y Nicole A pesar de que a ella le vieron Con un chico, ¿viste? Es que sí son Sí son las mujeres Se hacen las víctimas No sé, no sé Saludos a la vista Con la amiga que Con esa amiguita que tenemos Sí, como Sí Pequeno, guiño Entonces eso Bueno, para empezar Vamos con cositas y cositas ¿Qué has hecho en esta semana? ¿Cómo has vivido esto de El amor? Bueno No celebro el 14 de febrero Soy anticatorce No, es que Soy colombiana Y en Colombia no se celebra El 14 de febrero Se celebra en septiembre El Día del Amor y la Amistad Entonces es como Un día cualquiera Pero desde que llegué a Ecuador Bueno ¿Cuánto tiempo llevas aquí? Ocho años Ya no es bastante Ya llevo bastante tiempo Sí Ya llevo bastante Pero sí He estado Ya tomo Ya come Switch compañía Y que te digo Oye, pero Nos adelantamos tanto ¿Cómo? ¿Cómo se llaman? Presente Empieza de la nada Sin tirar todo Peso blue Ya, muerte A ver, no sé Yo soy Charik Manco Soy estudiante de enfermería Tengo 23 años Soy colombiana Y no celebro el 14 de febrero No celebro el 14 de febrero No creo en el amor Y eso Y no soy bandido No soy bandido Soy una niña buena Está bien Eso está perfecto Pero entonces sí Por ejemplo Yo como te digo O sea, en esta semana Del 14 de febrero Más que estas cosas Me parecieron dos cosas Dos tipos de Publicidad Me parecieron O mandar un ramo de flores O un video de cómo les Les dicen que no en público Así cuando se les declara No Sí, bueno Sí, es verdad O sea, aparecía full De todas las parejas enamoradas Ajá Donde te metías Aparecía todo De cómo se estaban dando ramos Enviando chocolate Los videos Las plantillas de TikTok De TikTok Dedicándose El 14 de febrero Ni siquiera la amistad Al amor directamente Al amor Y también a los que se declaran Oye ¿Todo alguna vez Has vivido algo así? Como que, o sea Ver que a alguien se le declara Y que le digan que no Sí Cuando estaba en el colegio En Colombia Una compañera O sea, salía con Nuestro colegio Era universitario Entonces estaba como que El colegio Y la universidad Era todo junto Y uno de los chicos Del lado Se llamaba PFC Le estaba cayendo A una de mis amigas Le estaba cayendo O sea, le estaba ¿Cómo es eso? Explíquenos esos términos Cuando dice Le estás cayendo O sea, quiere hacer Le estaba cortejando Le estaba tratando de vacilar Ajá, le estaba tratando de vacilar O sea, ahí sí salían Y todo Y como nosotras Yo tenía 15 Ella tenía 17 Y el chico tenía como 24 años O sea, ya estaba Ya, un poquito 24, 7, 15 No, ella tenía 17 Ah, ya 17 Yo tenía 15 Y el chico va Me busca hasta el salón de clases Fue justo para En septiembre Para el amor y la amistad En Colombia Ahí hace todo eso ¿Eso te lo fecha ya? Ajá, eso te lo fecha Justo en septiembre Haces el amor y la amistad Juegas amigo secreto Y la gente se declara En esa época Y el chico va Me busca Y me dice Oye, me quiero declarar A tu amiga No sé qué Y le digo Bueno, está bien Yo le pregunto a ella Y me dijo Que sí le gustaba Le hace en el colegio Una pancarta gigante Y le pone justo A la hora de Del descanso Del recreo Le pone así la pancarta Donde decía el nombre de ella Te amo Y mi novia Y él con las flores abajo En el primer piso Esperándole Y la chica se quedó Le quedó viendo O sea, le quedó viendo Miró hacia Al otro lado Porque estaba vacilando Con uno de mis amigos No, amigo Uno de las chicas Del Del A ver, a ver Explícame bien A ver El chico estaba A ver El chico estaba Yendo a vacilar A declararse Pero ella Estaba vacilando No solamente vacilaba con él Ah, estaba vacilando Oye, ¿por qué? ¿Por qué se vacila a la mujer? ¿Qué? ¿Qué está pasando? No, eso no hace mucho tiempo Eso es la antigüedad Ahorita ya no Ahorita ya no Las mujeres ya Ya somos mejores Ahora factúe Y Y se le declara Y ella para no quedar mal Con este chico Le dijo como que O sea, solo le quedo viendo Dijo como ¿Quién eres? Así Como que ¿Quién eres? Y se hizo la loca Y dijo Y me agarró así De la mano y me dijo Ya vámonos ¿Quién es este? ¿Qué le pasa? Y nos fuimos Y yo me quedé como que O sea, pobrecito Con un rabo de flow Ahí se les hacen los malos hombres Oye, es cuando nacen los bandidos Sí Lágrimas, lágrimas ¿Tú lo has visto? No No, no, no he visto Solo he visto videos La verdad Nunca he visto que O sea, yo tenía un amigo Que siempre Es como que Pero eso fue en la escuela Era bien inocente En ese tiempo Sí era inocente Y era como que a mí me decía Oye, ñaño Hazme un favorcito Y le digo ¿Qué? Van a preguntarle a esa chica Era una chica nueva Sí, también era colombiana Justo llegó En la escuela Sí, era súper linda Y llega y dice Oye, pregúntale ¿Cómo se llama? Y le digo Claro, yo Yo en ese tiempo era inocente Un niño gordito así Digo Oye, amiga Disculpa ¿Cómo te llaman? Y me dice No, me acuerdo el nombre Ya, todo bien Y de la típica que va Y le dice Oye, pregúntale ¿Tiene novio? Oye, amiga ¿Tiene novio? Así, yo era el mensajero Y me dice Oye, pregúntale Si quiere ser mi novia Y la mano recién llegada Así Oye, disculpa Debe ser el chico Que está con el balón ahí Y dice Si quiere ser la novia Y le dice No, dile que no Que si quiere hablarme Algo que me diga Y así Bueno Y así Es la única ruptura Oye, yo vi un video así De lo que contaste De un man que Ha sido que se inventa Entonces El man va con Un mega ramo de flores Y le dice Le dice por el nombre Así la mano Como que no se O sea, como que le traen Tapar los ojos Le dan la vuelta Y la mano como que ¿Quién es este? Se hizo como la O sea, al principio le dice Como O sea, se notaba Que sí se conocía Y la mano Ajá Sí Y le dice Ah, así como que Cuando ya vienen los amigos Con todas las cosas La mano se dice Le dice Oye, ¿quieres ser mi novia? Le dice el chico Y todo eso Y pone una reflexión Y dice ¿Y tú quién eres? No Yo no sé por qué ¿Por qué viene? O sea, se lo dice A mí me hicieran eso Así no me gusta Yo le diría que sí Ese rato Exactamente Y si no me gusta Después le digo ¿Sabes qué? Sí, claro Sí, claro Besito en la mejilla Como buena persona Y ya está Y le dices que a mí no gusta Y le llevas al curso Le dices Oye, ¿sabes qué no? Ja, ja, lo quito A ver Pájese de la nube Eso no va a pasar Y ya Muchas gracias por las flores Los chocolates Estaban muy ricas Pero no Pero no va a ser Seamos amigos Oye, que eso sí Eso del amor Está medio complicado Yo sí no creo en el amor Entonces sí O sea, esto del amor Sí es medio complicado La verdad Pero en tu caso Por ejemplo ¿Cómo haces eso? O ¿Qué haces tú Para celebrar estas fechas? Bueno, yo El Día del Amor y la Amistad O sea, San Valentín Lo solo era más que todo La parte de la amistad La parte de la Yo me voy con mis amigos Yo sí, yo me voy Yo 100% Importante Importante No descuidar a tus amistades Sí, no hay que descuidar a tus amistades Oye, pero ¿sabes qué es lo peor de ese amigo? Es que hace esas cosas Y después se entera de barbaridad O sea, a él le pasan cosas únicas Sí Ese hombre es O sea A ver Es el hombre Solamente hablando de todo lo que le pasa O sea, es al lado de él Porque le cachan todo Y aparte de eso También le hace También le hace barbaridad Y ¿sabes qué es lo peor? Ese man Ese man es como que O sea, a ver Hace de todo Bueno, sí, también Medio loquito Le cachan Lo peor que le cachan todo Todo Le hacen todo Y él es el culpable de todo O sea, él siempre termina perdiendo Perdón, se va a perder Siempre sale perdiendo ¿Sabes de qué me acordé de una vez? Es que a él ¿Has visto a ese hombre que dice No, voy a avisar No le digan a nadie que estoy en la discoteca Las fotos de la discoteca Sí, sí, sí Es la definición Él es la definición Es la definición de su vida 100% 100% Le pasan unas cosas increíbles No creo que me conté una vez Que dice Oye, estoy Que se ha ido a una discoteca Sí Y le he dicho Tenía novia en ese tiempo Y le dice como Oye, ¿sabes qué? Voy a salir con mis amigos ¿Todo bien? Sí, chévere Y el man Ya se ha estado oyendo A la discoteca Pero Pasa que fue un Como un medio conocido A esa discoteca Bueno, sí, es bastante conocido Es un youtuber Y estaba como que ahí En el grupo de ellos Ay Y entonces estaban ahí Como que baile, que baile Y así, loco Y en una de esas Es que como Todo el mundo De la actual discoteca Estaba como que grabando A todos esos manes Ese grupito Y el brother Como que El famoso Que hace unos videos Medio chistositos Así, ¿verdad? Sí Y entonces Empiezan a grabarle así Y el man empieza a bailar Con una de las amigas Del man Del grupo así Empieza a bailar así Y creo que se besan Eso era un pico Luego Otro pana Que estaba Que era amigo de él También es como que Está bailando así Le dicen Dale, besos Pero todo el mundo O sea, el contexto es que Él era el famoso Estaban con el youtuber famoso Y todo el discoteca Era grabando A ese momento A ese momento Mientras ellos estaban besándose Así Como que beso, beso Al eso El otro amigo así También Dale, beso, beso, beso Y el pana Que ya se estaba yendo El que ya se iba Me cuenta que dice Y yo estaba así Y yo estaba tranquilo Y la presión Empiezan a decirle Beso, beso, beso Y estaba ahí una mano Y él No perdió el tiempo Pero como Medio loquito Así como Le cachamos De De chino Y no crees que Estaban una foto Video Y la novia Ve todos Estaban El man besando Ese hombre Es la definición De la mala suerte Me amo Definitivamente Yo le he dicho 20 mil veces Que funciona más soltera Sí, sí, sí 100% Yo creo que Ese brother Si nos estás escuchando Amigo, por favor Recapacita Ya termina ya Ya, sé soltero Sé soltero Ya Allí en Uruguay Pero sí Sí Pero por ejemplo Yo en mi caso Como yo vivo Por ejemplo Esto de No tanto el 14 de febrero Yo no lo celebro así Sino Más estar Como estar en una relación Y Pues celebrarlo con tu pareja Hay muchas fechas Que el cebrero Por ejemplo Cuando cumple meses Y eso sí Pero entonces Bueno A mí lo que una vez Me pasó Que nunca voy a olvidar Y todos mis amigos Con los que he grabado Fueron parte de eso No sé si Acuérdense O vean este podcast A todos Y es que Una vez Justo Fue coincidencia Que había un 14 de febrero Yo tenía 14 años 14 años 14 de febrero Y en ese tiempo Yo era un niño No tenía No tenía novia ¿Qué haces de los 14 años Celebrando? No estaba celebrando A ver Contexto No 14, 15 años No estaba celebrando Solo Cayó esa fecha Y todo el mundo Todos tenían sus Como sus Sus enamoraditos O culitos Y estaban dando las flores Entonces Esa fecha Yo dije Y yo estaba Como que vacilando Con unas Cuatro personas Cuatro chicas Estaban vacilando en ese tiempo Solamente Pero Lo chistoso Es que eran como Que eran de nuestro grupo O sea Éramos amigos Vacilados Eran los Siete Hombres que son del grupo Y cuatro chicas Que eran los vacilantes Y entonces yo llego Y digo ¿Qué les regalo? Y pues 14 años No tienes dinero Y yo no celebraba Oye ¿Sabes qué? Dame para comprar Porque bueno Como ya he contado Yo no celebra eso Entonces como que digo No puedo quedar mal Así Entonces digo Voy Creo que ahorré unos 10 15 dólares Y voy En una de esas Florerías Así En una vecina Que hasta ahora está ahí Por donde mi abuelo La que es de abajito Sí Le digo Vecina Yo era full tímido Para hablar Sí Te compró tus flores Tus flores amarillas Ya sigue Entonces Yo como que voy Y le digo Vecina Hágame un favorcito Vera Yo era full tímido Para hablar La verdad en ese tiempo Pero No sé Cómo me haré De hablar Le dije Vera Yo tengo Tengo que regalar Tengo 15 dolaritos Le muestro Así Saco mis sueltos Era pura moneda Tengo 15 dólares Los El dolarito De cada Tengo cuatro amigas Y se ríe Amigas Dice Le digo Sí Cuatro amigas Que les tengo que regalar Algo Entonces quiero que me haga Los cuatro regalos Igualitos Y que alcance el presupuesto Con 15 dólares Y con esa vecina Desde las 10 de la mañana A ver Le alcanza esta flor Este peluche Esta caja de chocolates Y estos Hasta ahorita me acuerdo Y una caja de De gomitos Esto lo alcanzó Por cuatro Por cuatro Y te han dado cuatro regalos Por 15 dólares Y ahí Ahí tenía unos dos amiguitos Que me acompañaron Por todo el barrio De casa en casa Por eso Ya te ofreces Esa es buena amiga Ya no se parte Por eso Estos amigos Nos han abandonado Hola ¿Cómo estás? Besito Te dejo tu regalo Y los otros No Y los otros Los otros tres regalos Era como que Solo uno se me acercaba Y el otro ha sostenido Todos los regalos Ahí en la esquina Y iba donde el otro Oye ¿Sabes qué? Te vine a dejar un presente Besito ¿Crees que alguno De los cuatro Me dio algo? Ni saludos No No Pero eras novio De los cuatro Pero no Es que según yo Creí y dije Ah si les doy algo Pues O sea Va a quedar como chévere Así Pero ¿Cuántos años Ni se han de acordar de eso? Si se acuerdan Voy a comentar Pero sí O sea Es eso Cuando eres pequeño Es como que Es muy distinto O sea Como que las relaciones Como que lo ves muy Es súper difícil Sí Bueno a mí se me hizo muy difícil Porque mi mamá Es súper Es demasiado estricta Entonces ella me tenía Prohibido Y yo Sido un poco Loca Yo sí Esperando el crimen Un poco No sé cómo explicar No sé cómo decir Bueno yo Sigo muy extrovertida Un poco liberal Mi mamá muy conservadora Y ella me tenía Completamente Prohibida Cualquier tipo de relación De contacto Con chicos Ya Y me acuerdo Que en un Bueno en septiembre Que se celebra El día de la mayor amistad Un chico De ahí Por donde vivía Del conjunto donde vivía Fue y me llevó Un Uno de esos regalitos Que vienen Que es como un peluchito Chiquito Con un chocolate Fue y me llevó Pero yo tenía Unos Doce años Y no crees Que mi mamá Le tira el regalo En la cara Al chico Y lo echa Ya Fue un momento Más vergonzoso De mi existencia Fue lo más horrible Que he vivido Porque O sea El chico Muy bonito Muy amable Muy tierno Va y me deja el regalo Y mi mamá Lo echó Le prohibió Que se me acercara Yo Pobre hijo Oye Que haces De ahorrarte Todo el valor Como Que tal que me ha sido Yo así Con sus 15 dolaritos Ahorrados Todos el mes Y que te hubiese tirado Las flores en la cara ¿Sabes qué vecina? Hágame un regalito bonito Con el chico Llega Y pum Te va a estar en la cara Regresa No Prohibido venir a mi casa A hablarle No, no, no Eso está de eso Eso está de eso Sí, sí Fue horrible Fue un momento horrible Oye, pero Esas son esas anécdotas Del amor Pero yo Me acuerdo Que tenía un amigo El mismo amigo El mismo amigo De la fotito Cuando él tenía Cuando era más chamo Así Porque él siempre ha sido del grupo Pero él ya se apartó Un poco De todo Entonces él Me acuerdo que Él tenía como que Unas Perdón Producción que está feliz Así es Hablando de las tóxicas Entonces bueno Nuestro amigo Tenía un Una Verás Tenía un círculo Donde tenía como Tres, cuatro novias Todas se conocían Es que Todas vacilaban con todos Era un grupo Pero ellas eran Sus novias Sus novias Entonces él como que Estaba así Y él De loquito Se mete con una chica Así como Danny Flow Yo no sé por qué Estoy contando Como la vida De Danny Flow O sea literalmente Completamente Sería esposa Novia Amante Y fan Y fan Entonces el man Se mete con una chica De su colegio Y estas man Se dan cuenta Por mensajes Las otras cuatro Las otras cuatro Y entonces Forman un grupo De messenger En ese tiempo Era messenger Porque Esa fue En 2014 No 15 16 15 16 No me acuerdo Era todo messenger Messenger Crearon un grupo De messenger Y estaban todas Metidas ahí Y entonces como Que dicen Si oye A ti ya te llevo A esto Porque Todas eran amigas Pero las cuatro Más la nueva No 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 Solo las cuatro Ajá Y es como que Decían No sé Cómo Una de estas Se contacta Con esta chica Con la nueva Con la nueva Con la del colegio La del colegio Ah ya Se contacta con ella Y le dice Oye Si nos está gustando Que él está con nosotras Y ahorita nos damos cuenta Que también está contigo Pero entre nosotras No hay pedo Porque nosotros Somos amigos Y eso Pero no nos gusta Que ya está contigo Y vemos que si está Como que metiendo el corazón A ti Y pues si nos está Como que abandonando Nos está Algo así Algo así Y entonces Ella dice Oye Y es que el vanita Ha estado ya vacilando Como otra man O una sexta Del colegio mismo No pero es que también Ajá Si 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 También se pasaba Ya mucho Este man No cambia Es lo que les digo Él debe quedarse Soltero por siempre Él debe quedarse soltero De ella de Uruguay Entonces el man Es como que ya está Con esa nueva chica Vacilando Tenía la novia Y las cuatro noves Para que entreguen En contexto Ya Ella se enoja Ella se enoja No están seis Sí Sí Entonces ella se enoja La de aquí Y a esta no le importó Porque bueno Lo vio como Se enoja porque Se metió con esta chica La otra del colegio La otra del colegio Entonces esta Ella habla cinco Planea y dice ¿Qué le hacemos A este man? Y el man justo No sé cómo Una de ellas Se quedó con su messenger abierto Y ve que está hablando Con esta man Y que han quedado En el colegio Porque estaban en vacaciones Algo así El man va a verle A la chica Todo bien Besitos Estaba llevándole Creo que a su casa O algo así Y a lo que El man como que Ya va a ir a coger el bus Porque no sé El joven No tenía carros Yo estaba en el colegio En el colegio Sí Entonces iba a coger el bus Todas asoman así Toditas así Sale como que La cincuera Pero así como La nueva Ella no No sabía nada Bueno por lo menos Se quedó con Ajá Ella no sabía nada Y tampoco Solo eran vaciles Porque ella también Era loquita O sea Solo eran así Amiguitos nomás Y salen las cinco Así como Manadas Y se unen Y le empiezan a reclamar Y le dicen ¿Por qué estás con ella? Y él como que les dice Porque hoy voy a salir con ella Sí Hoy le tocaba a ella Así El man Una mentalidad Ni a seis novias Porque siete El domingo descansaba Y el man como que dice Sí Hoy voy a salir con ella Y además con ustedes Quedamos para Vernos en la noche Así que Por favor ya me voy a subir En el bus Y cuando ya está Que se sube el bus Una de ellas coge Un café Y google las Y en ese tiempo Era Esas capas Que se usaban Eran unas capas así Las blancas Las blancas Y así negras Y en el caso Él tenía una blanca Y le hicieron pedazos No Pero sí No es que Pero es que A él le pasan Cosas increíbles Increíbles La última novia que tuvo Ya Ah sí 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 La última novia que No eso Eso fue ya lo último Que supimos del man ya Bueno empieza La relación más tóxica Oye aquí fundando Nuestros panas Qué lindo podcast Me gusta Esta última novia Bueno Súper tóxicos Súper diferentes O sea A lo demás Me acuerdo que Lo demás Nada que ver Sí es que son Completas Son opuestos Completamente En todo Él le hizo Le hizo demasiadas cosas A ella Lo del Lo de la discoteca Él vino más De lo de la discoteca De la vida novia Ajá Y Otras cositas Y no ves que Fue justo para un 14 de febrero Que pasaron juntos Ajá Porque íbamos a celebrar Todos juntos Y no sé Íbamos a salir a tomar Entre amigos Y él se quedó Porque como les dije Siempre Se aleja de sus amigos Cuando volvía con esa chica Entonces Pasan juntos No sé qué Y a los días se entera De que Le ha sido infiel Fue Es una historia Increíble Si les contaba ¿Con quién le fue? Si él no Te dijo O sea Más o menos Me contó O sea Bueno La chica Le ha confesado O sea Él es Es que Él ya es vivido Pues ya Sí Se historias a la vez Pues por algo El que las hace Se las imagina Entonces Ya Ya tenía el presentimiento Ya sentía Que algo estaba pasando Le reclama A esta chica Ajá Y le empieza como que A reclamar A reclamar A insistir A insistir O sea De tanta insistencia La chica le dice como que Sí ¿Sabes qué? Sí Pasaron cositas y cositas Sí pasaron cosas Y le Como que le cuenta Le da el contexto De qué pasó No sé qué Y de ahí Le dice Pero ¿Con quién fue? O sea Lo conozco Sé quién es O sea Es de mi círculo Y le dice Sí Sí lo conoces Por eso no quería Que te enteres Sí ¿Con quién fue? Con el profesor O sea Aparte de eso Estaban en la misma universidad Con el profesor Hijo de Dios O sea O sea A ese mal le pasó a ti Con compañero Con padre Con compañero de clase Este paso Pero El profesor ¿Quién hace eso? Debe salir así como El profesor de Marsh De los Simpsons Sí Así fue Así fue Le juzgo a la psicología Que le hizo Sí Pero bueno Los Simpsons Ha sido guapo Bueno El del instituto también Para haberle engañado Yo creo Sí O el de la universidad Así Ha sido No sé No sé Pero Pero Que le engañó Oye pero Lo bueno es que la chica Tiene que pasar la materia Lo bueno es que ya pasó la materia O sea De esa materia Del fijo la pasó Y el brother Y el brother No sabemos Está por definir En el próximo episodio Lo veremos Oye pero si De esa semana Le pasan cosas Full truchas Así Pero es eso O sea Yo lo que no Me da cuenta mucho Y me ha pasado A mí también Es que Ahorita últimamente Es como que Bueno No quiero sonar Machista y eso Pero es como que O sea Los hombres hacen cosas malas Sí O hacen algunas cosas Salen muchos Con los amigos Ya Pero es como que Me he dado cuenta Que las mujeres No sé si te pasa O puedes decir Si es verdad o no Es como que Te juegan a psicología Y te dicen como que O sea Una Se victimizan demasiado Y te dicen No jamás Yo esto Todo lo que di Y tú hiciste esto Y ya después de mucho tiempo Te enteras Porque a mí me ha pasado O sea Te enteras De que no es así O sea que también Hubo muchos errores De parte de esa persona Y es como que Tú quedas como el malo Así O sea ¡Hate al público! Tú quedas como la víctima Pero Ella es ajá Pero es que Es que los chicos Los chicos No saben hacer las cosas Para empezar Nuestro amigo ¿Para qué se va a ir O sea En un lugar público ¿Para qué vas a ir A otra chica? No Eso no se hace Le gusta besarse Con la chica Ahí Y también O sea No saben hacer las cosas Y por eso Es más difícil Que te enteres De una infidelidad De una mujer Que de un hombre Claro Eso se lo saben hacer Yo tengo una amiga Que Estaba con un chico Estaba saliendo con un chico El chico le hizo full cosas Ella se dio cuenta De una sola De las cosas Y le terminó Completando O sea Se alejó No sé qué Y así Y un día O sea Vuelven como que a hablar A conversar Y dicen para arreglar las cosas Que van a conversar Y el chico la sienta Le cuenta todo Y le confirma O sea Todas las sospechas Que ella tenía De lo que le reclamaba De lo que le Y le cachó El mismo chico le dijo Ah El mismo le contó Sí mira O sea ¿Sabes qué? Quiero hacer bien las cosas Esta vez Ya Entonces Te voy a contar Lo que hice Y para que sepas Que no va a volver a pasar Así Entonces ella me contaba Que O sea Que ella Te escuchó Como que Está bien O sea Como estamos mejorando Queremos ser mejores Te entiendo No le reclamó Gracias por contar Oye es que el hombre El hombre es muy sincero Qué lindo es que somos los hombres Nosotros muy sinceros Sí Qué lindo Contamos todo Sí O sea Ellos cuando Tienen que decir Dicen todo De más Lo de la chica Es que O sea Ya había pasado esto Ella ya tenía Las sospechas De todo lo que De todas las veces Que había Él le hizo Todo lo que le hizo Y Pero el chico Al final le contó Porque eso hacemos Todos los hombres Son súper sinceros Son Lo mejor Hay que perdonarlos Sí No pero La chica ya Había O sea Como que llegó un punto Cuando se entera De esa decepción Mi amiga dice Como que O sea Ya es suficiente Ya no quiero más Hasta aquí Y empieza otra vez A sus andanzas De la mía A sus andanzas Entonces No sé Pasa Una o dos semanas No sé Pasa esto De que conversan El chico le confiesa todo Y él Le dice Está bien Como yo Te confiesé todo Quiero que me digas Si en algún momento Mientras estuvimos Pasó algo O sea Tú también Estuviste con alguien más Y yo voy a entender Y la chica Le digo No Jamás Jamás Yo estaba tan enamorada De ti Que era incapaz De ver Alguien más Tú eras la persona Yo sentía Que era la persona Indicada Que O sea Que nada Nada que ver Después de eso Regreso Ya regresa Regreso Vamos a estar juntos Todo bien Todo bien Y Y no sé O sea Este chico Se le Se le mete Oye Es que pasa A mí me ha pasado Sabes lo que pasa Y hombres me van a confirmar Cuando tú empiezas a sentir algo Cuando va a ver Tú Ya pasó un problema En la relación Bueno ya A las personas Cuando tú tienes un problema En una relación Y empiezas a sospechar algo Inconscientemente Porque todavía no lo haces consciente Sino inconscientemente A la madrugada Pasa lo siguiente Tú estás dormidote Y empiezas a soñar Que te es infiel Que le ves El celular Y tiene full cosas Cosas así Full truchas O que le ves Besándose con alguien más En tu cara Y cuando tú empiezas a soñar Eso muy seguido Es por algo No sé No creo en el destino No quiero decir nada de eso Pero O sea es como que Es como que Tu mente ve cosas Tu subconsciente ve cosas Que tú no ves Me canchas O sea Es como que Vio algo en el celular De esa persona O vio algo aquí Que no le cuadró Y tú no le pares bola Pero aquí se queda grabado Y empiezas a molestarte Empiezas a molestarte Empiezas a molestarte Hasta O ves alguna Alguna actitud Y dices Algo pasa aquí Y empieza Tres, cuatro de la mañana Bueno a mí me ha pasado Tres, cuatro de la mañana A soñar Eso, eso Y sueñes y despiertes Y dices No, no creo Ya cuando son dos, tres días Amigo Ya le salgo Vaya y revise ese celular Vaya y confronte a esa persona Vaya y dígale Oye te voy a ir a ver Y le va a ir a ver Y ahí le va a encontrar Te juro que sale Te juro, te juro Este podcast no es tanto Es el amor Es el desamor De desamor El caso del bebé es esto Sí Sí No, sabes a mí ¿Qué me pasó? Hace Cuando yo llegué acá Era menor de edad O sea, yo entré A estudiar en un instituto Conocí a un chico Y yo estaba con este chico Y pasábamos tiempo No sé qué Era super fiesto Porque tengo una extraña obsesión Con los fútbol Con los fútbol Los cangris Yo no digo cangris No sé por qué Pero cuando yo sospecho algo Eso es fijo Sí Ojo de loca no se equivoca Ojo de bandera Yo me acuerdo que Estábamos en clases O sea estudiábamos juntos Y hacíamos como que los trabajos juntos Y era todo juntos No sé qué Y estaba bien Y una vez estábamos en clase Y yo estaba sentada atrás O sea yo me fui atrás A cargar el teléfono Y cuando estoy regresando Luego que estaba conversando Con una chica Que se llamaba Una chica Una chica Una chica Que ya no vive en el país Que ya no vive en el país Y estaba conversando con ella Y yo le digo O sea yo me quedé atrás Y le digo ¿Quién es? Y me dice Es una amiga Ok ah bueno está bien Pero yo dije Qué raro O sea qué raro Si pasa todo el tiempo Pero es como que tú lo miras Porque Y no lo Dices Ay qué raro Pero pasa Pero tu subconsciente Te empieza a matar Eso fue un martes Todos los viernes Nosotros salíamos del instituto Y nos íbamos a una discoteca Que quedaba cerca del instituto Así chévere Ese viernes Teníamos que presentar Como que los trabajos finales Teníamos que presentar En el instituto Se presentaba Como un tipo portafolio Entonces tenías que presentar Todos los trabajos Así en carpeta Y él me llama Y me dice Oye mi amor ¿Sabes qué? No voy a alcanzar a llegar Te voy a mandar con Con mi mejor amigo El Mi portafolio Porque tengo un Tengo que trabajar Ya Tengo que trabajar Y le quedo viendo a mi amigo Y le digo Ay mi amor De una El amigo llega Porque él también estaba en clases Con nosotros Y le digo Vamos Vamos a clases Entrega mi portafolio De este man Y vamos a clases Y me dice No tengo que ir Dame entregando el mío También Me entregan Las dos carpetas Cuando el brother También No está presente Es por algo Yo le dije a la amiga Aquí Nunca se me va a olvidar El brother Alcahuete Si existe Y la amiga Alcahuete También existe Es verdad Es verdad Pero Yo le digo A mi amiga Le digo Vamos a entregar Estos portafolios Y nos vamos A esta discoteca Y me dice Estas locas Y no se fueron Y le digo No estoy segurísima Que está ahí Y yo Era Yo me paré Le fui y le entregué Le entregué el mío Le presenté Le digo Este es el de este chico El de este chico Este es el de Bajamos el ruido Por favor Este es el de El de El mejor amigo Así Y Y me recibe Y le digo El brother Me tengo que ir Con la amiga Que tenía en ese momento Con la que era Mi mejor amiga En ese momento Le digo Nos tenemos que ir Nos deja salir Y el brother Me dijo Que sí O sea Solo venía Una presentante Y ya vayas Nos vamos Y me voy A esa discoteca Pero yo no dije nada Él me escribió Y yo le dije Sí estoy aquí en clases Le mando una foto Como si estuviera en clases Yo me estaba yendo A la discoteca Y el brother Cuando ya te la tienen Planificada ya Y el brother No, sí Mi amor Estoy aquí trabajando Me mandó una foto De que estaba trabajando Y aquí Y le digo Oye Sabes algo De tu amigo Sabes algo De tu amigo Me dice No, eso tuvo que ir Se fue a ver A no sé quién Pero ni idea Y le digo Ah, ya mi amor Todo bien Llego No crees que llego A la discoteca Era como Unas escalitas Bajo dos escaleras Y le veo Con la chica Que estaba hablando Eso sí Y yo sí Le quedo viendo Y le saludo Hola, ¿cómo estás? Yo le saludo Como pana Yo sí Hola, ¿cómo estás? Le saludo a la chica Hola, ¿cómo estás? Y la chica me queda viendo Y me dice Ay, hola, ¿cómo te llamo? No sé qué Eres Charik Y le digo Sí Ah, eres la amiga De este mar Ah, yo soy la novia Mucho gusto Y yo me quedé así Y yo Eso es la cosa Ya está nuestro hijo Así, literal Fue prácticamente así Y yo así Ah, bueno O sea, eso fue Todo lo que yo sospecho Eso fijo esto Eso es el amor Aquí en Ecuador El amor en pocas palabras Te la sospechas La cachas No, sí Es eso O sea, yo creo que Que sí pasa mucho eso En el sentido de que Últimamente las relaciones Ya no son como antes Como que antes era Como que No sé, le conocías en el colegio Te enamorabas Y se quedaban juntos Que paraban juntos Cazaban y tenían hijos Iban a la universidad Cidad Todo, todo Ahorita es como que En el colegio tienes tu relación Te graduas Se termina Yo no me acuerdo O te engañan Los chicos que me gustaban En el colegio Ya no te acuerdas Ajá Llegas a la universidad A cualquier cosa O algún trabajo Conoces a alguien Y empiezas eso Llega esa etapa Y también ya O sea, y si acaba esa etapa Y ya está Y ya está Y ya muere Y después otras Y hasta que Realmente encuentras una persona Que es correcta Sí Pero sí Sí es medio complicado Ahorita encontrar Yo creo que este episodio Más de enamoramiento Es de enamoramiento Consejos de cómo Cachar a tu pareja Lo que sospechas Lo que sueñas Lo que sueñas A las 3 de la mañana Eso es Si te despiertas A las 3 4 de la mañana 3 a 4 Ahí es Ahí es Ahí pasa algo Revisa ese teléfono Revisa ese teléfono Dile que estás en clase Y anda a ver En la discoteca Anda a ver En la discoteca Oye, sí Es muy complicado Ahorita las relaciones Pero, bueno Yo creo que también Es tener una preparación Emocional O sea, cuando hay que O sea, ser sincero Desde el principio ¿Sabes qué? Yo ahorita estoy solo Para joder No estoy por una relación Hagamos esto Es que es más fácil Conozcámonos bien Jugamos así Si tú en el proceso Tal vez encuentras otra persona Pues está bien Yo también En otra persona Pero es que es más fácil Eso le pasa mucho Más que todo Más a los chicos Que a las chicas Sí Mienten mucho Los hombres Con sus sentimientos A veces no necesitan Es que a veces No necesitan Decirle a una chica Estoy completamente Enamorado de ti Para poder Joder Pueden seguir En serio Y decirle ¿Sabes qué? O sea, pues Joder O sea, joder Me gustaste Salgamos Vamos a joder No sé qué Seamos panas Y quedar en ese plan Solamente de joder Y ya Sin necesidad De involucrar sentimientos Sin necesidad De salir a citas bonitas Sin necesidad De enamorarte Sin necesidad De decirle Que está trabajando Y se va a la discoteca Pero sí Es bien complicado Yo creo que eso O sea, tener una Ya cuando tienes Una madurez Para tener una relación Ya es muy distinto Ya Porque, o sea Tú buscas ya Una persona Ya no para estar En ese sentido De que Ay, será el celular Revisarle O eso Claro Ya tienes esa confianza O sea, ya tienes Esa confianza Porque ya es eso O sea, tener una relación Así es Así tengas las claves O tengas todo No vas a tener la necesidad De revisar Porque sabes Que ella que está contigo Si en el camino Porque todos somos imperfectos Puede pasar De que te hagan algo O tú le hagas algo Pues puede ser ¿Me entiendes? Sí Pero si Ya es algo Que vas a aprender Unas de perdón No, pero algo Que yo sí Dos Dos Ya 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 La tercera Pero yo no digo mucho Yo tampoco Soy Pero igual Sí soy No hagan eso Yo soy mucho No de Yo es como que O sea, si veo que Me hacen algo O sea, me entero Que en ese momento Chao Se acabó Pero ya cuando pasa el tiempo Es como que digo O sea, ya pasó Y si yo también O sea, si yo estaba haciendo Muy bien las cosas Y me entero de que sí Chao O sea, jamás No, pero sí Y yo sé que no estoy haciendo También las cosas Y la verdad tampoco Sé que no es algo serio ¿Me entiendes? Sí No hay una seriedad entre las dos personas Entonces no es como que va a pasar Un conflicto O sea, claro que te duele Bueno Te duele que te mientan O sea, que te digan que sí Y que es no Y que sí Y que es no O sea Yo soy súper vengativa Oye Oye, ahorita que me acordé De las venganzas Tenemos un amigo Tenemos un amigo Otro amigo Oye No es el mismo No es el mismo No, no es el mismo Es otro Entonces él una vez Tuvo un viajecito Y se fue en el viaje A una parte costera De nuestro país Así Se fue con una chica Que recién había conocido Y da casualidad Esos chicos Pues terminan juntos Pues en sus cosas Terminan y eso Y el man cuenta Que ya Regresó Y no se pudieron dar las cosas Y terminar Ya Y la cuestión es que Esta chica es como que Sí quedó Creo que enganchada del man No sé Bueno, yo creo que sí No fue lo que voy a contar Creo que sí A ver Entonces el man quedó La man quedó full enganchada Pero ya tuvo Ya terminaron eso Y empezó una nueva relación Y creo que eso Como que también Le afectó a la chica Es que claro Le afectó a la chica Que terminó O sea, le dejaron Y de una Empezó con otra chica Y Esa chica se inventó Que estaba embarazada De más No Le metió un hijo Pero era mentira ¿Cachas? O sea O sea Bueno, por lo menos Era mentira Imagínate Si hubiese sido un hijo De otro De otro De repente Claro, no le metió un hijo O sea, era un Algo Cuando se inventó Le empezó a decir Como que para hacerle sufrir A ese chico No, ¿te imaginas que hubiese durado ¿Cuánto tiempo duró la mentira? Chuta, no sé La verdad No, no me contó Digamos que duró Lo que Un mes, dos meses Así que haya durado Ya, ponte que Hubiese empezado como mentira Que después Si se hubiese embarazado De otro chico Y le hubiese metido Ese embarazo Ese man Yo creo que hubiera ¿Por qué los hombres Sufrimos tanto? Ah, no ¿Por qué nos va mal? ¿Por qué? Y lo peor de todo No, chicas No hay que hacer eso No hay que hacer No, eso ya que es un extremo Es un extremo demasiado bien Una cosa es No sé Vas a ir a hacerle al amigo Ya Vas a ir a hacerle al pana A todo el grupo Si tienes un hermano Vas a darte el hermano A los primos Pero ya De tenerle un hijo Ya se tome el trucho Pero ¿Sabes qué es lo peor Que me contó Mi pana de esto? Es que Él terminó como hermano O sea Él es El villano Ella fue la víctima Ajá Porque Él De todas las cosas que hizo Que fue como que No funcionó Terminó Entró con otra relación Él terminó como el malo Y como que le hizo mucho daño Y por eso ella optó Por hacer eso Entonces él terminó como malo O sea Claro que estuvo mal Tal vez No sé en qué condiciones Terminarían Pues no Tal vez terminaron mal Los términos Pero O sea Pero es mucho Ya Un hijo Es exagerar O sea Es pasar Sí es pasarse Es pasarse Podrías haberte inventado Cualquier cosa Ajá Cualquier cosa Hasta No sé Si querías hacerlo Sufrir eso Le decías ¿Sabes qué? No No me ha bajado No me ha bajado Me va a hacer una prueba de embarazo Y le tenías ahí sufriendo Ajá Una o dos semanas Una semanita ahí sufriendo Hasta la prueba de embarazo Hasta que bajara Y ya Y ya Lo hacía sufrir Ajá Pero ya Decí que sí Estás embarazada Que no Hijoita No, no Eso sí es un terror Que te digan eso Feliz 14 de febrero Toma Nuestro hijo Sí Le dio un regalo Ese regalo por No por 14 de febrero Pero un día X O sea Salía con un chico Ya Un día X Y Pero ella sí era verdad Ella sí estaba embarazada Eso de ella Así no fue mentira Pero lo que le hizo Fue No sé O sea Fue un viernes Ajá Un viernes de fiesta De salir a joder No sé qué Le dijo No, le dice Hace la prueba de embarazo Y le dice Feliz viernes Y pa Le manda la prueba de embarazo Positiva Hijoita Digo O sea El man tomándose su traguito así Así Oye eso Qué feo Qué feo Esas noticias Hay que darlas bien Hay que aprender a darlas Hay que saber cómo darlas Pero sí, sí, sí Está muy trucho Sí Sí, pero es eso O sea Como que Cuando ya estás enamorado De una persona Yo creo que Lo mejor es hacer las cosas bien Sí Desde un principio Para que Porque si ya la fregas una vez Tanto uno u otro Ya eso no hay resolución Empieza una pelea De quién lo hace peor Quién lo hace peor Exactamente Tú me hiciste una Te hago el doble Y que te duele más Y busco la persona Que te haga sufrir más Con quien hacer Y eso Y es dañar a las personas O sea Si no estás preparado Para una relación Mejor no tenerla Sí Buscar ya el momento adecuado Y cuando estés preparado Vas a encontrar a la persona adecuada Nuestro amigo de Uruguay Que se quede soltero Nuestro amigo de Uruguay Quédese soltero Sí Homie Usted no es de novia No Homie Oye yo Tenemos un amigo Si ha estado aquí Nico de Alves Él es Él es la persona más feliz del mundo Sin noviazgo Él Va a jugar fútbol Sale cuando quiere A hacer lo que quiera Él sí sabe Él sí sabe Él sabe ser un buen soltero Él sabe ser un buen soltero Él sí dice ¿Para qué voy a tener novia? Yo voy a estar haciendo Cosas mal Y me voy a estar Obteniendo de cosas Y todavía no estoy preparado Sí Mejor no Eso yo creo que también Tienes que pensar mucho Oye pero también Hay un pana No Sí sí le cachas Y cuando encuentres A ver que se le vas a cachar Oye es que aquí tenemos panas Que hacen locuras No le podemos decir el nombre Por futales Pero Hay un amigo que Tenía una relación Ya de full tiempo Así ya de full tiempo Están full enamorados Y todo así Y él Pero él sí O sea bueno Después se enteró Que la chica también También le hacía barbaridades Pero él Durante toda la relación Se hizo muchas cosas Creo que todavía siguen juntos No estoy muy seguro Ya Entonces es como que Él Ya se cachan Ya Él hacía full barbaridades Así la relación Así full infiel Y eso Súper mal Y la chica Bueno él ya se enteró Que también ella también Hacía fútbol Y la cuestión es que El man O sea hasta ahora no saben así Dice la Dice la leyenda Cuenta la leyenda Ya sé por dónde va Ya sé por dónde va Que capaz Que el man Le embrujaron Ay Que el man Le embrujaron Porque el man Dice que ha estado Ha intentado estar Con otras chicas En otro sentido Y no ha podido Como no le funciona No No le funciona Y es como que Es como que dice Creo que me embrujaron Alguna cosa así Porque es como que Ha estado así Ya en el momento O sea el hombre me contó Que todo sigue Ya en el momento Ya 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 Y es como que Ya el más importante Y es como que Hoy no Ya Descansando A dormir A dormir Y no Yo me acuerdo que O sea dentro de esa historia Ajá Me acuerdo que me contó Que un día ha estado Ha estado con una chica Y le invita a la casa De ley Ya Le invita a la casa Todo bien Estaban ahí Todo bien Y no crees Casi se O sea casi se desmaya Casi Todo O sea Casi se muere Casi se muere Casi se muere La cuestión es que El man le invita a la casa Y viene como que Vienen Y creo que Algo dijo como que No tenía mucho tiempo Ajá Porque los papás venían O la mamá O la hermana O algo así Alguien venía Alguien venía a su casa Y no tenía mucho tiempo Y el man Estaba enfermo O sea si estaba enfermo Sí El man estaba enfermo Sí Eso sí dijo Porque la intención De la chica Era como cuidarle Como cuidarle Como curarle Ajá Y bueno Y termina Y empiezan En el momento Y el man Estaba que se iba Y ya se moría En vez de que me dice Casi se va Pero sí O sea Él me contó La anécdota Más hecho pedazos Que fue O sea La más Que sería bueno Que tal vez Sí fue que lo mojaron Yo no sé Creo que sí existe eso Ya ha existido No sé Pero sí leí Es como le hacen una limpia Tiene que irse a hacer una limpia Sí Tiene que hacer Por si acaso Una vez Lleva una mamá a su casa Y él estaba solo Y su novia creo que estaba de viaje O algo así Y él se queda a dormir Con ella O sea Ya para estar con esa chica Hay que traer a dormir A su casa Todo fresco Sus papás estaban En su cuarto Y ya le trae el suyo Y ya se empiezan a acostar A dormir Empiezan a escuchar así Canciones Películas Y eso Ya pues a calentar el ambiente Y creo que la chica Le escribe algo A la novia Le dice Oye amor te amo Que no sé qué La novia Alman Alman Mientras estaba con la chica Y ya para dormir Oye sabes que te amo mucho Y el man Dice sí Ya descansa Ya todo bien Y eran como ya Creo que a las dos de la mañana Y empieza eso Y que la man hizo de todo Pero no le funcionó O sea Pero yo No sé El man dice que a veces Que la man Siempre le escribe Antes de Antes de Es como que ya se la vuelve O no sé qué pasa Pero como que el man Ya le tiene Ya tiene Así que Sí existe Sí existe la brujería Pero bueno Sí yo creo que Ha sido un capítulo Interesante Hablando de esto Más que el amor Es del desamor Lo que pasa Ecuador Ecuador En el amor En pocas palabras En 40 minutos Pero que podrías dar Como conclusión Para este capítulo Que si van a Tener una relación Que sea en un momento Donde de verdad Se sientan listos Donde sea una persona Con la que Se sientan bien Emocionalmente Sexualmente Incluso Económicamente O sea que sientan Que tienen esa conexión En todo aspecto Para que pueda funcionar Creo que esas son Las bases De una buena relación Si no Quédense solteros Por favor Si no tienen la madurez Amigo de Uruguay Quédate soltero Por favor Por favor No haga esas barbaridades Sí Ya estás allá Ya Allá conseguiste Una Uruguaya Y vives feliz No 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 Ya acabó con Ecuador No podía acabar Con Uruguay Sí Yo creo que como conclusión Es como que No Victimizarse Hacerse la víctima Cuando tú haces Las cosas mal Tanto hombres o mujeres Como que Digamos que una Una chica Te llega a engañar Y tú dices No nunca Y tú lo hiciste Muchas veces Más Cachas O al revés también O tú también lo hiciste Hace Muchas veces O una vez O muchas veces Y la chica como que no Y después Es que esas cosas salen a la luz Y después te das cuenta De que sí O sea también hubo un error No estaban bien Y si es que creo que Desde el principio Le hubiera dicho Oye sabes que yo también La fregué Tú también Hagamos bien las cosas Creo que se hubiera solucionado Pero en cambio Cuando Es que sí sospechas Cuando alguien te la está haciendo ¿Me entiendes? Entonces como que Ya tienes eso Y dices No sí Yo siento que la mamá Me la está haciendo Yo también la voy a hacer La haces La haces La haces Y en vez de arreglar la relación La estás dañando más Y solo se Solo se tienen ahí Pero por atrás Hay muchos problemas Hay muchas cosas que traen Y eso puede llegar A problemas súper graves ¿Me entiendes? Por ejemplo Como el panita del profesor Así O sea Sí es medio trucho Aquí lo tomamos de chiste De chiste Es un chiste Pero no Ajá Es como que El man enterarse De que su profesor Está saliendo con su novia Así como que No pega así O sea como que no pega Y sí Y tampoco le puede ir a reclamar Porque también depende De su carrera De su carrera de él O sea tampoco le puedes ir A dañar a tu profesor Y tu profesor Le puede hacer perder el semestre A los dos Perdido los dos Perdido el semestre Y es como que Aquí le va a crear el profesor Entonces sí Causa muchos problemas Pensar bien antes De hacer las cosas Sí Las personas O sea con quién Vas a meterte Analizar bien a la persona Antes de meterte con alguien O sea por ejemplo Pensar cómo se va a sentir Ajá Y más que todo O sea por ejemplo Cuando estás conociendo a alguien Decir oye Sabes que yo creo que Oye A ti te gusta salir de fiestas ¿Verdad? Sí Yo te conocí vacilando ya La segunda vez Como siempre digo La segunda vez vacilando Entonces como que A ti te gusta vacilar ¿Cierto? Y dices sí La verdad Sí a mí me gusta vacilar Me gusta salir de fiesta Entonces como que No creo que por ahí No me gusta salir de fiesta No me gusta la Discutir Ajá No es Yo creo que por ahí No es que el mar Esté buscando una relación O la chica Esté buscando una relación Si es que Todas las veces Los conocieron En farras Vacilando ¿Me entiendes? Sí por O sea no Son excepciones ¿no? Hay casos y casos Pero digo Tienes que también ver La mentalidad de la otra persona Si también ya está dispuesta A tener una relación seria Claro pero siempre También se tiene que O sea no siempre van a ser Completamente iguales Pero tienes que dar Un poquito O sea los dos Tienen que ser Algo tener Algo tienen que tener Porque si no La relación si Por experiencias propias Que a mí me han pasado Y yo creo que Cuando buscas a alguien Que es muy opuesto A tu entorno No funciona No funciona Porque No tienes de que hablar No tienes que Como compartir No tienes como compartir Yo tenía Yo tenía No sé Yo tenía unos 17 Yo tenía 18 años Ajá Y él tenía 22 Entonces él se iba de fiesta Cuando quería Y tú no podías hacer lo mismo Yo no podía hacer lo mismo Exactamente Entonces él ya Claro que también Es el respeto a tu pareja Pero ya salía Y digamos que está tomado Y empezó a una chica Y eso Y dices que mi novia No puede salir Y esta chica En cambio Consigo esta chica Que sí puede estar conmigo Todo el tiempo A la hora que yo quiera Y eso Y cuando quieran Entonces Va a pasar Anda ahí también Antes de entrar con una persona Mira que también Está en la misma En el mismo mood Que tú O sea como que En la misma mentalidad Que quiera lo mismo que tú Y si no Pues vacílen Conózcanse Y después van a encontrar Otras personas O tal vez el destino Los va a volver a unir No el destino La vida Las circunstancias Porque no crean eso Pero las circunstancias Los va a volver a unir Y van a estar juntos Entonces eso yo creo Que voy a dar como conclusión Para con este capítulo Algún secreto Que nadie sepa Un secreto Bueno Bueno Les dije que soy enfermera Dije que soy enfermera Y tenemos turnos rotativos Ya Entonces Cuando tenemos veladas Tenemos muchos días libres O sea después de una velada Salimos unos 4 o 5 días libres En esos días Una vez me metí una velada Para irme a dormir a otro lado ¿Está bien? Bueno Sí Mamá de Shariq Y ver esto No Así Te mintió Es mentir No fue a una velada Es por el bosque ¿Qué se iría a hacer? Ya que ella es libre Yo como era Que soy un poco libre Liberal Un poquito liberal Entonces eso Eso podemos acabar Espero que les haya gustado El contenido Pueden ir a ver A escuchar lo Spotify Vamos a sacar los mejores cortes Para TikTok También pueden ir a seguirlo Facebook Y también dale Suscribirse Dale like Si conectaron con el contenido Y espero que les haya gustado Recuerden que esto es No Cacho ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!